¡Suscríbete! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí, amor? Aquí estoy yo. Esa ni te bebé, amor. ¡Fuerte! ¡Valiente! ¡Inteligente! ¡Valiente, bonita, hermosa, preciosa, linda, dulce y chula! ¡No, diría qué te diría! ¡Ríete! ¡Ríete! ¡Ríete, amor! ¡Ay, hermosa! ¡Eres un encanto, corazón! ¡ eyeballs in the mereka! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Ya ya tan preciosa! ¡No llegué a las desp staras! ¡Muy bien!